¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una una emisión más de su programa Desestrésate ya. Ahora con la con la presencia de Alejandra Mendoza. Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días o tardes ya porque ya entramos exactamente ahorita que son las doce del día y estamos en su programa Desestrésate ya. Ya. Bueno, pues, ¿Qué vamos a ver hoy, Gabriel? Platícanos. Wow, hoy vamos a ver un tema fantástico. Nada más se llama autosugestión. Wow. ¿Alguna vez te has autosugestionado? Creo que nadie, ¿Verdad? O bien, más bien, muchas nos autosugestionamos. Fíjate que la autosugestión tiene mucho que ver con los pensamientos, cómo los estamos manejando día con día, pero de forma inconsciente. La autosugestión la podemos llevar a ser una forma consciente. ¿Cómo ves, Gabriel? Híjoles, pues mira, justamente por eso es el tema más interesante de hoy. ¿Te acuerdas que les estuvimos platicando, decir, bueno, ¿Qué vamos a abordar en la próxima emisión? Y la verdad creo que fue uno de un gran acierto hablar sobre autosugestión, porque mucha de la construcción del ser humano se basa en lo que uno piensa de sí mismo, pero además de las creencias que tenemos afuera, de las cosas que suceden afuera. Pero entonces, para empezar, ¿Qué nos puedes decir tú de la autosugestión, Ale? Bueno, pues la autosugestión, así como tal, es digamos que es el vehículo que te lleva hacia que las cosas salgan en tu pensamiento. Es la forma, es una forma de sugestionarse, autosugestión, digamos que es la madre de las sugestiones, y dices, bueno, eso no es una definición para nada, no, no, no. La sugestión tiene mucho que ver, la autosugestión tiene mucho que ver cómo guiamos nuestros pensamientos hacia las cosas que queremos, positivas o negativas. Muchas veces podemos estar pensando, ay, hoy me veo más bonita, hoy me amanecí más contenta, hoy todo me va a salir bien, y así salen las cosas, porque nos autosugestionamos, es la forma como guiamos el pensamiento hacia, hacia las cosas, hacia la vida cotidiana. Híjoles, la verdad es que hablas de temas tan importantes, porque somos lo que creemos, y si no creemos lo que somos, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Este, creo que todo empieza con una visualización, y cuando empiezas a visualizarte de la manera adecuada, vas a tener resultados diferentes, ¿o no? Exactamente, eso, de eso se trata la autosugestión, ¿por qué? Es tan fácil, cuando nosotros nos levantamos y pensamos en algo, pensamos, hoy voy a hacer diferentes cosas en el día, muchos tenemos esa, esa educación, o ese hábito de decir, hoy voy a hacer esto, esto, y esto, y esto, pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros le damos una carga de emoción, si nosotros le damos una carga de que sí nos van a salir las cosas, cuando terminamos el día, decimos, ¡guau! Me salió todo, y estoy feliz, porque finalmente el último principio de la autosugestión, el final, es la felicidad. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, híjole, es la búsqueda de la felicidad, hasta han hecho películas al respecto, me creerán. Claro que sí. Lo que pasa es que la felicidad, creo que es, es parte importante de nuestro tema, de nuestro programa, ¿no? El hablar de desestresarte, el hablar de prepararte para un futuro, de aceptar que los cambios vienen, y adaptarte a esos cambios, bueno, evitan que estés en crisis. Por cierto, tema fundamental, lo que acaba de pasar en Gran Bretaña, ¿no? Fíjate, todo lo que tienen que visualizar ahora los británicos respecto a su futuro, si se autosugestionan de que eso va a ser malo, ¡guau! Van a tener un gran problema, pero si es todo lo contrario, si ellos se visualizan como algo positivo, pues solamente pueden esperar cosas buenas, ¿no? Sin embargo, creo muy en particular, ahora sí que del lado financiero que, que siempre sale de mí, este, creo que no va a ser tan, tan fácil esa trans, esa trans, transición, porque igual y otros países siguen el mismo método y se puede meter en un aprieto, ¿eh? Pero es cuestión de visualizarse, vamos. Pues te voy a decir algo, mira, la autosugestión tiene dos aristas, así como el yin y el yang, o digamos, así como lo positivo y lo negativo, ¿qué es lo que sucede? Así como yo les dije, ay, yo hoy me levanté con muchas ganas, mucha energía, estoy muy contenta y todo te sale bien, porque tú mismo te autosugestionas para que las cosas te salgan bien. Si piensas que la, la gente siempre es buena contigo, generosa y bondadosa, cuando te relacionas con las personas, siempre las vas a ver así, pero ¿qué pasa con lo contrario? Piensas que la gente es mala, que hoy subió el dólar, que hoy este amanecimos con más crisis y que pasó lo de Gran Bretaña, entonces empiezas a bombardearte de una serie de pensamientos que te hacen sentirte frustrado, triste y muy estresado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué te estás autosugestionando? O sea, la autosugestión es para las dos, puede ser positiva o puede ser negativa, pero depende de cada una de las personas cómo haga las cosas más conscientes y cómo te llenes de esa energía positiva para que no te salgan las cosas mal. O pese a que todo lo que está a tu alrededor está cayendo en crisis, si tú tienes esa, esa, esa característica de energía positiva, las cosas te van a salir muy bien. Por eso hay tanta gente tan exitosa, o puedes ver que dentro de, de, de las cosas feas, hay algo tan hermoso como las orquídeas, ¿no? ¿Cómo, cómo ves? Híjole, sí, sí, definitivamente tienes razón. Y mira, me he quedado pensando en, en algún momento respecto a la autosugestión, pues finalmente es proyectar tu vida hacia el futuro, ¿no? Y si quieres ser realista, ay Dios, te puede costar mucho trabajo, y en cambio si escoges ser optimista, pues te va a ir de, de, de maravilla, y si escoges ser pesimista, pues tal vez no tanto. Sin embargo, tocando un poquito la cuestión de los números, de la numerología, pues hay números que son más positivos que otros, hay otros que son más bien apegados a los pesimismos, y entonces la autosugestión les va a costar un poco más de trabajo, y entonces la construcción de ese mundo en el cual van a vivir un buen rato, pues no necesariamente va a ser el ideal, pero estamos siendo traicionados por nuestros propios pensamientos, y eso es muy, muy complicado, digo, no, no, no es de repente fácil vivir con uno mismo cuando la información no ha sido la adecuada. Por eso hubo en México, te acuerdas, hace algunos años, hace ya varios años, por cierto, el Club de los Optimistas, ¿no? Ah, claro, es precisamente se basaba en esto, que somos lo que pensamos. ¿Qué te dice a ti? Somos lo que pensamos. A ver, yo siempre lo he puesto aquí, y esto es una de las formas en que podemos desestresarnos, porque finalmente, si el fin último es la felicidad, y si somos lo que pensamos, entonces, si estamos en cualquier situación a nuestro alrededor, sea buena o mala, finalmente, la carga emocional que le metamos al pensamiento es la que va a fluir en ese momento, es lo que vamos a traer. Entonces, cuando yo digo, somos lo que pensamos, es porque todo lo que está aquí, todo, todo, todo lo que está aquí, es hecho por un pensamiento. Los seres humanos han construido su propia vida, han construido sus propios edificios, sus autos, sus casas, sus modelos, la forma de vestir, la forma de ser, porque hubo un pensamiento atrás. Puede ser positivo o puede ser negativo, por eso también hay diferentes modos de producción, la comunista, socialista, etcétera. Diferentes formas de pensamiento en cuanto a religión, la religión católica, la religión musulmana, y por eso hay tantas formas de pensamiento que se, unas a otras, se pueden, pueden ser contradictorias. Pero finalmente, todo esto es para la búsqueda de la felicidad. Te levantas todos los días para ser feliz, no para decir, ay no, otra vez, mejor me quedo dormido, o sea, ¿para qué? Mejor me muero, ¿no? Muchos, muchos dicen eso. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Híjole, mira, estoy pensando en, en un, en una situación que vivimos unos vecinos y yo este fin de semana, que por cierto, un gran saludo a los vecinos de la colonia, este, del grupo de cipreses, este, porque de repente tenemos una situación ahí en la calle que tenemos que arreglar con cuestión de vendedores ambulantes y este tipo de cosas, este, y de repente alguien dice, oye, es que hay gente extraña en la calle, nos están vigilando. Wow, eso es, autosugestionar, decir, todos están en el mismo canal y todos están pensando que va a haber algo malo. No, espérame, este, el león cree que todos son de su condición, pero no necesariamente. Entonces, yo creo que la autosugestión y la visualización de todo lo que va a pasar en tu vida es importantísimo. Tienes que construir tu mundo, tu presente, no nada más tu futuro, tu presente a través de lo que vas a visualizar. Claro, Gabriel, perdón, tantito que te interrumpa, pero quiero decirte algo, ¿y qué crees? Cuando dices, es que me están observando, es que me van a saltar, es que me va, claro que te va a pasar, si los piensas, lo estás deseando, y si lo deseas, te va a suceder. Es que hay una situación. Ese es el problema. Claro, acuérdate de esta, de esta cosa, en el universo, los polos iguales se atraen y los opuestos se rechazan. Es diferente al plano material. En el plano material tenemos un imán con dos polos, positivo y negativo, y los opuestos se atraen, pero en la ley universal, los iguales son los que se atraen. Así es que si tú generas pensamientos negativos, vas a atraer pensamientos negativos. Por supuesto. Exactamente. Y aquí hay una cosa muy importante, cuando tú generas tus pensamientos, a veces dices, no, pero es que yo no pensé en que me quisieran asaltar, yo pensé en que iba a comprarme el mejor carro y que me iba a ir súper bien, pero dentro de ti, tu subconsciente, y esa es la autosugestión, lo estás pensando, estás pensando en que te van a asaltar. Estás pensando, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos más en la carencia. Cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti que ves a una persona en una esquina y te está pidiendo limosna, y tú dices, ay, sí le voy a dar, pero ¿en qué estás pensando? Estás pensando en que con ese dinero le puede ir muy bien y se va a volver millonario, que le va a ir muy bien y que le estás dando de ahí, o estás pensando que a lo mejor, pues tú puedes caer en el mismo situación y que si tú estuvieras así te gustaría que te dieran. ¿Desde qué lado piensas? Desde el lado de la abundancia o de la carencia. Eso se los dejo a ustedes que nos están escuchando porque es súper importante cómo manejamos nuestros pensamientos porque es la raíz, es el alpiste que han muchos hablado, ¿no? Es la aguja en un pajar, es lo más importante, es lo que es la fe que mueve las montañas. Híjole, mira, tienes la boca llena de razón, sin embargo, ay Dios, esto de dar limosna de repente es un tema polémico, ¿no? Porque dices, hijo, me estoy desacompletando o me estoy proyectando, me estoy proyectando por si a mí me llega a pasar, entonces estás construyendo el mundo a raíz de todas y cada una de tus acciones. En el estudio de Tarot y de Cábala que estoy haciendo, hay una carta bien interesante que la carta 13, la carta de la muerte, que dice que cada momento de esta vida, en cada instante estamos tomando decisiones y estamos seleccionando, seleccionando un destino distinto y te explico, es, es, es apasionante. Escoger es rechazar, estás rechazando todas las demás opciones. Entonces, cuando tú visualizas una situación muy particular y te estás autosugestionando hacia esa realidad, lo más probable es que te acerques a ella. Vamos, porque la casualidad en el universo de repente no existe. Claro, yo, yo estoy de acuerdo, eso es, yo creo que la Cábala, este, y el Tarot, bueno, pues son de años, años atrás y nos han enseñado muchas cosas que apenas estamos descifrando y con relación al número 13, efectivamente. La muerte no es nada más la muerte de física, o sea, la muerte significa un cambio. ¿Y qué es lo que te hacen los cambios? Los cambios son los que te van a dar esa, esa pauta para ser mejor o para ser peor, para subir en el espiral ascendente o descendente. Sí, y en efecto, cuando, cuando haces el cambio, cambian demasiadas cosas. Es poner, por ejemplo, ¿qué vas a comer? No es lo mismo comer pescado que comer carne, que comer vegetales. Créeme que tu vida puede cambiar dependiendo de la selección que estás teniendo de una decisión tan particular como esa. Es como aquel que dice, oye, pues hoy me late que no voy a comer mariscos y deja de comer mariscos y todos los demás le entran al marisco y ¿qué crees? Todos se enferman menos él porque le hizo caso a su intinción. Pero bueno, llega nuestro primer corte, por favor, permanecen con nosotros, regresamos en un momento. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV punto MX ¿Qué tal amigos? Otra vez de regreso en su programa Desestrésate ya con el tema Fabuloso que es la autosugestión Entonces nos habíamos quedado Ale En la carta trece del tarot Que habla de cambios Y que habla de que cuando escoges Una situación está rechazando Las demás ¿Qué más me puedes decir al respecto? Bueno pues que es muy importante Yo te estaba platicando De los cambios Que el trece también Aunque es la muerte te dice que es cambio Todo cambio es importante Porque los cambios van a hacer Que tú te muevas del lugar De donde te encuentras Cuando ya estás ahí Y no te mueves Quiere decir que ya te conformaste Y la vida Venimos aquí a no conformarnos A ser mejores Por eso los pensamientos Son tan abundantes Y por eso podemos hacer muchas cosas El problema es Que tanto te vas hacia abajo O que tanto hacia arriba Y ahí va a depender de tus actos De cómo tú decidas manejar Esa energía hacia arriba O hacia abajo O sea Cómo va a ser tu cambio Cómo lo vas a proyectar Y para esto Debe de haber un método ¿No? Sí Efectivamente Ale Uno de los métodos Que yo utilizo En mi terapia O en las sesiones Que tengo con la gente Es el método Del FODA Pero el FODA Lo puede explicar Muchísimo mejor Eli Que nos está acompañando Hola Eli Hola ¿Cómo están? Bien Lindo inicio de semana A todos Y bueno Este es un tema Muy importante Bueno O sea Cuando hablamos Sobre su gestión Que es la palabra También sugerir Cómo sugerir Un nuevo pensamiento Aunque entre En nuestras creencias De cambio Claro Que también tiene que ver Esto con el Con la fuerza De Repíteme bien Lo que es el FOA El FODA El FODA Fuerzas Es cuando Fíjate Es cuando Puedes seleccionar De tus habilidades Cuáles son tus puntos Más fuertes Y los puntos Más débiles Ahí te va F de fortaleza Sí Si no está En tus fortalezas Ser un atleta Bueno Pues como te explico No vas a tener El mismo éxito Que cuando dices Oye Pues yo no soy Tan buen atleta Pero soy muy bueno En matemáticas Y como La hija de una amiga Me dice Este Wow Soy Buena matemática Pero está En mi En mi visualización Ser la mejor matemática Del mundo ¿Te suena conocido? Sí me suena Muy conocido Pero eso es Así es La determinación Que le pongas A las cosas Así es Y entonces Son las fortalezas En lo que vamos a trabajar Y después En las debilidades Y entonces Las debilidades Son las partes En donde no somos Muy fuertes Y a veces La autosugestión Tiene que ver Con las debilidades ¿O no Eli? Claro O sea Aquí partiendo Sobre las leyes De la prosperidad Ustedes conocen Las leyes De la prosperidad A ver Platícanos Hay cuatro principios Muy importantes O sea Si hablamos De vamos a Sugerirle a nuestra mente Que meta una nueva creencia Que no está dentro De lo que nos Nos enseñaron O lo que tenemos Como El Digamos Esta parte Del background De nuestra familia Vamos a meter Una nueva creencia Pero ¿Cómo funcionan Las leyes De la prosperidad? La primera Dice que tenemos Que tener Una buena relación Con el dinero Y aquí O sea Podemos abrir Ahorita el tema El segundo punto Como tú lo decías También Es ver La parte De la intención Que habla tanto Ale Con esta ley De la atracción O sea Cómo vamos a proyectar Nuestras metas Para alcanzarlas Desde nuestra intención Porque por eso Dijo Dios O sea Yo este Tú pide Y se te dará Porque quiero mostrarte La gloria En la tierra Exactamente Y la tercera Sería lo que tú Estás hablando Esa parte De decir Bueno ok También tengo que ver Mis áreas De influencia Mis áreas De oportunidad Pero también Mis áreas De imposibilidad Y cómo Influenciar En ellas Y la última Que es bien importante Que tiene que ver Con nuestra misión Divina O sea Esos talentos Que Dios nos dio Para desarrollar La misión Son los dones En nuestra vida Esos dones Entonces ¿Por qué no Empezamos a hablar Sobre las leyes De la prosperidad Y la sugerencia Del autosugerirnos Para tener éxito O sea Me olvidaba Una ley Bien importante Antes de la misión Que es la tercera ley Que es la del perdón No podemos alcanzar Nada Si no tenemos Paz mental Y esa paz mental Nos las va a dar El perdón Y es el perdón Hacia los demás Pero también Hacia nosotros mismos Por nuestros errores Claro Y dentro del perdón Entra la ley De la permisibilidad Que permites A los demás Ser como son Porque tú eres Como tú Quieres ser Yo soy El número uno ¿Cómo dice? Híjoles Número uno Yo soy El número uno Yo soy el que tiene la razón Híjoles Pero bueno Aquí entra Yo soy porque soy Y tú eres porque tú eres O sea Quien soy Y no me parezco Y no me parezco Y no me parezco Como un tal Pedro Infante ¿No? Pedro Infante Es parte del perdón Es decir Cuando tú perdonas Te perdonas a ti También Estás perdonando al otro Por ser como es Y estás En lugar de estar pensando Y juzgando Solamente estás sintiendo Gratitud en tu corazón Que eso Dicen que es bien importante Que lo conectemos Para que podamos tener Una autosugestión positiva Y ser mejores En nuestros propósitos De prosperidad Y abundancia ¿Qué piensan de esto? Porque no vemos Primeramente Lo de la relación Del dinero ¿No? Porque dicen A ver Tienes que ser Amo del dinero Y no permitir Que el dinero Se amo de ti Exactamente Ahí vamos Al tema del dinero A ver Nuestro asesor financiero Gabriel Diego Híjoles ¿Qué nos dice Con esto de la Imagínense la autosugestión Es que estamos hablando Justamente De la cultura latina Y les va un dato En 1999 Microsoft Lanza por última vez Al mercado El programa Money 99 El programa Money 99 Es aquel programa Que te permitía Llevar un control Sobre tus finanzas Pero Dijeron Nuestros amigos De Microsoft ¿Qué creen muchachos? Los latinos No lo usan Para nada Así es que Lo vamos a quitar Y a mí sí me servía Te juro que sí Yo sí lo usaba Pero ahora te sirve Más mi método Ah claro Método financiero Oye no Yo necesito También mi método financiero Hablando de eso Vamos a tener Un curso Sobre finanzas Personales Próximamente Les vamos a estar avisando Para todos Los que se quieran Este Registrar Y les vamos a dar Todos los datos Este Entren a nuestra página Desestrésate ya A la página de Face Desestrésate ya Para que Vean Cuando va a ser el curso Así es Seguimos con esto Y la cuestión Y la cuestión De finanzas Personales Entonces tiene Mucho que ver Con nuestras creencias ¿Qué es lo que pensamos En torno al dinero? Como que Yo no quiero ser El hombre más rico Del panteón Entonces todo el dinero Que me llega Lo voy a echar Para todos lados En casa Comida Sustento Regalos Salidas Cines Híjoles Como que Todos nos pusimos Ese saco De repente Pero también Una creencia Muy interesante Es en esta casa Somos pobres Pero honrados Entonces estamos Relacionando La honradez Que es un valor Fundamental En el ser humano Con la pobreza Y dices Oye Es que si tú eres rico No puedes ser honrado O Hay otras Creencias similares ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno es que sabes que Todo eso viene De nuestra cultura También O sea Digamos la relación Que nos enseñaron Con el dinero Culturalmente Es esa O sea Va desde la religión Y otras cosas Que no vamos a meternos En eso Pero Si lo pensamos bien Es decir A veces No nos sentimos Tan merecedores Porque nos sentimos Que nos volvemos Ladrones Criminales Y eso es a base Del dinero Y esa es la relación Que tenemos que romper Con él Porque estamos En que la prosperidad Por derecho divino Nos corresponde A todos ¿Se acuerdan De aquella Parábola De los cenarios? De los talentos ¿Sí? ¿Cómo iba? No la recuerdo muy bien Pero tú Plárticanos ¿Te acuerdas de aquel padre Que le dio Algunos talentos A sus hijos? Exacto A esa se la sabe muy bien Ale ¿Por qué no la cuentas? Bueno pues Ya la platiqué La vez pasada Pero Principalmente Aquí es Hablamos de las leyes Del pensamiento Que eso es lo más importante Que eso es lo que nos está dando El creador Para que nosotros Podamos trabajar Aquí en la tierra Y en todo el universo Y la primer ley Del pensamiento Es que somos Lo que pensamos Tenemos esa magia Podemos pedir Muchas cosas Al universo A través de nuestros pensamientos Porque Hablabas tú De las creencias Eli Las creencias Son las pautas De la vida Son lo que nos va A ir determinando Cómo nos vamos A comportar De acuerdo A lo que En donde vivimos En donde estamos Pero aquí el pensamiento Te dice La ley de la atracción Es que si somos Lo que pensamos Entonces vamos a traer Todo lo que estemos pensando Entonces vamos a estar En el mismo nivel De ser De donde nos encontremos En el ambiente Imagínate cuántas neuronas O sea cuántas sinapsis Estamos moviendo Dentro de nuestras neuronas Con un solo pensamiento O sea Y esos pensamientos También están influenciando A cada célula De nuestro cuerpo O sea Eso es nuestro universo Y en nuestro universo Siempre está en movimiento Creando cosas milagrosas Entonces ¿Por qué si no Internamente Podemos lograrlas? ¿Por qué no conectarnos Con ese poder universal? Para sugerirnos Cosas más positivas Que las creencias Que tenemos De no merecer Por ejemplo No merecer rico O padre rico Hijo pobre ¿Por qué? Híjoles Ahí te va Es más fácil Que pase un camello Por el ojo De una aguja A que un rico Entre al reino De los cielos Tómala Entonces ya estás Clavado En la pobreza No pues ya me gané El cielo Y entonces Esas creencias Nos autosugestionan Inconscientemente A permanecer En donde estás En una zona De confort Que las zonas De confort Son muy agradables Son calientitas Son ricas Y eso tiene que ver Y eso tiene que ver Con la intención La intención Que sería El segundo O sea La segunda ley De la prosperidad Exactamente Que dice A ver Cómo vas a proyectarte En tus metas O sea Obviamente te tienes que salir De tu zona de confort Porque tampoco es así Como que pido Y espero que se me dé Obvio no O sea Hay veces que si nos abrimos O sea Para que se abran las puertas De esas maravillosas estrellas Que nos van a traer Lluvia de abundancia Tenemos que movernos De la zona de confort Y trabajar en eso Ojalá fuera tan fácil Como pedir lo que se diera Exactamente Imagínate Para hacer la mejor matemática Del mundo Ajá No bueno O sea Todo el trabajo Que implicaría ¿No? Desarrolla primeramente Tu mente Y luego de ahí Todo lo que tienes que hacer Como trabajo Personal Fíjate que curioso Napoleón decía Y con esto termino En las guerras Dios ayuda A quien tiene más cañones Pues sí Así es A Dios rongando Y con el mazo dando Pero vamos a un corte Y regresamos en un momento No me dejaste hablar Ahorita sí No me dejaste Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV.mx Radio TV.mx ¡Suscríbete! Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la... Radiotv.mx La Radiotv Radiotv.mx ¿Qué tal amigos? Ya regresamos del corte Aquí divertidísimo, desestresándonos con el tema de la autosugestión. Y vamos a hablar de la segunda ley de la prosperidad, que habla del poder de la intención. Ale, nos ibas a comentar algo en particular al respecto. Sí, efectivamente, bueno, estamos hablando de las creencias, que como si nacimos en un lugar donde las creencias nos están determinando, entonces aquí lo importante es esa intención que le vayamos a dar a las cosas. Por eso es la autosugestión. Por eso tenemos que autosugestionarnos para poder encontrar nuevas pautas de pensamiento y nuevas formas de ser para librarnos de lo que no nos gusta. Ok, si nos gusta donde estamos y lo sentimos así, sentimos que somos felices, porque como venimos diciendo, la finalidad es la felicidad. Venimos a este mundo a ser felices. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? A través de un taller que se llama Taller Foda, que ahorita me encantaría que nos platicaran, y a través de la intención. ¿Qué piensas, Eli? Bueno, mira, podemos hacer un ejercicio que está muy padre. Puedes una persona, la sientas en una silla, entre dos tratan de cargarla, y van a decir, Ay, no, está como muy pesada. Pero entonces cierras tus ojos, empiezas a pensar que pesa muy liviano, más liviano de lo que se ve, y o sea, empiezas a sugestionar tu mente. Entonces, van a ver, hagan el ejercicio, y les va a costar nada de dificultad cargar a esa persona en la silla. Lo hemos hecho muy seguido para mostrar cómo tiene el poder de la intención nuestra mente. Y así, cuando las cosas nos parecen demasiado complicadas, no merecedoras de tal circunstancia, obviamente nos van a costar más trabajo. Pero cuando nuestra intención está toda, toda, toda así como puesta y dirigida, enfocada en algo, las cosas van a fluir y van a empezar a salir bien. Porque así es la ley de la prosperidad, esta ley de la intención. Cuando pones tu atención y te metes en ese estado, dices, no, bueno, esto parece un milagro, se me está dando, se me está dando las cosas, estoy fluyendo en eso. Y bueno, es importante aquí también, para entender esto de la intención, es este principio del FODA. Sí, por supuesto, es que no es casualidad de que tú tengas unos talentos y unos dones que te los pusieron para que los utilices. Entonces, el FODA habla de... ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será? ¿La belleza? No tenemos tanto tiempo para hablar de tus dones. ¿La simpatía? ¿En qué puedo utilizar lo mío? ¿La espiritualidad? Pero, por ejemplo, me voy a poner rojo. O sea, si te dieron ese cuerpecito, utilízalo. Oh Dios, oh Dios. Oye, ahorita que puedo tanto interrumpirte, es que dije, nada más, nada más quiero... Es que estaba aplicando la ley de la abundancia y dije, bueno, yo este, porque me estaba autosugestionando tantito, nada más. Y entonces dije, quiero ganar seis mil pesos diarios, ¿cómo le puedo hacer? Ah, me voy a meter al internet para ver cómo. ¿Y qué creen que me apareció? Medias, medias, venta de medias. No, hablando de cuerpecitos sanos, eso fue lo que me apareció. Perpetita. O sea, pero ¿sabes cuáles son las medias? No. ¿Cuáles son las de amor? Ah, es, exactamente, eso es lo que me apareció. A ver, chicas, por favor. Hablemos del Foda. Hay un hombre presente. Perdón. Bájenle. Bueno. Vez de rojo. Resulta que... Ay, Dios. El Foda. Fortalezas, trabaja sobre lo que eres más fuerte, sobre los talentos que Dios te ha dado. Pero los tienes que identificar. Si no te conoces, entonces te tienes que conocer. Después, las debilidades. ¿Por qué me salto la O de oportunidad? Porque lo opuesto a la fortaleza es la debilidad. Debes de saber cuáles son tus debilidades, porque si no atacas tus debilidades, tus fortalezas no van a brillar. Entonces, conócete y atiende tus debilidades. Ahora, ¿cómo vas a atender tus debilidades? Justamente haciéndole más eco a tus fortalezas. En ese instante, las debilidades van a empezar a bajar como por arte de magia. Ok. Esto de las debilidades nos vamos a tomar en el cuarto principio de las leyes de prosperidad, que tiene que ver con la misión y también con el poder que tienes en el compromiso. Claro. Porque recordemos una cosa, tenemos la palabra. O sea, como dice el libro de Génesis, Dios hizo el mundo a través de la palabra. Entonces, ¿cómo nos comprometemos? A través de la palabra. Y muchas veces lo que nos decimos es la manera en que vamos a poder desarrollar estas debilidades y volverlas fortalezas. Así es. Y además tenemos dos campos más. Uno, son las amenazas que es ya que te conoces tus fortalezas y conoces tus debilidades, entonces ya puedes identificar en el exterior, en todo lo que no eres tú, cuáles son las amenazas del entorno. Y esto puede ser, ¿quién es tu principal rival o quién es tu competencia más importante? El rival más débil. Hablando del negocio. Porque ya no es la debilidad propia de ti, sino las amenazas del mercado, las amenazas exteriores que pueden hacer que tu mundo diseñado por tu sugestión y por tu proyecto de vida no se cumpla, porque esas amenazas se pueden cumplir, pueden ser reales. Y se están dentro del área de la imposibilidad. Ya sé que a Ale no le gusta esa palabra imposibilidad. No, estamos hablando del poder de la atracción. Yo lo veo más como el área de oportunidades. Sí, o sea, hay área de oportunidades, pero también esa área gris que queda, que no está dentro de tus áreas de oportunidades, también la tienes que tomar en cuenta. Claro. Porque, bueno, igual dentro de esas áreas de grises puedes hacerle una posibilidad. Al final sí trabajas en ello. Claro. Lo que sucede es que son dos conceptos muy paralelos, pero no son iguales. Las amenazas es el hecho de saber que hay una competencia. Hay dos compañías de refrescos de cola, los rojos y los azules. Entonces, saber que existen los azules o saber que existen los rojos es simple y sencillamente el principio en donde partimos para decir hay amenazas en el entorno y están peleando por el mismo mercado. En cuanto a nosotros, llevándolo al plano muy personal, ¿qué queremos ser en la vida? ¿Queremos dedicarnos a las ciencias exactas? ¿Queremos dedicarnos a las humanidades? ¿Queremos dedicarnos al arte? Eso es saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y saber si somos competentes o no y si las amenazas del mundo externo nos van a influenciar para las decisiones que tomemos. Pero entonces llegan también la O de oportunidades. Entonces, no nada más son las amenazas. Hay que ver qué oportunidades tenemos en el mercado y en nosotros mismos para que esas oportunidades se siembren en tierra firme y florezcan. Por eso estoy tranquila, porque mi socia ni es tan bonita, ni tan inteligente como yo. ¿Hablas de tu carencia o de tu abundancia? Eso es importante. No me interesa. ¿Hablas de tu carencia o de tu abundancia? Eso es lo importante, porque aquí es como el pensamiento semanica. Solamente necesito una oportunidad de mostrarlo y ya con eso. Pero no nada más eso. Fíjense, ¿cuántos problemas de actuación, de actitud tenemos en la vida? Porque pensamos que nuestras oportunidades no son tantas como las de la persona que tenemos al lado o la persona que tenemos enfrente, cuando en realidad nuestras oportunidades son mayores, son mejores, porque estamos viendo esto desde un punto de vista muy analítico. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas. conocemos nuestras debilidades, sabemos de quién nos tenemos que cuidar de las amenazas y entonces podemos construir nuevas oportunidades que son áreas de desarrollo en donde en vez de estancarnos, vamos a proyectarnos hacia el futuro. Y por eso el tema de autosugestión va perfectamente de la mano a la aplicación del FODA. Y no está aquí también la parte de, como dices tú, para estar con esta conócete a ti mismo y vive con paz y tranquilidad, viene el área de perdón. O sea, porque también hay que perdonarnos de tener esas debilidades, esas faltas de oportunidades que a veces dejamos pasar, que se vuelven en un momento de oportunidad y las dejamos. O sea, somos seres humanos, somos factibles a tener errores, hay que perdonarnos, es bien importante. Aquí es importante, cuando hablamos de perdón, hay una ley que se maneja dentro de la ley de la atracción, que es la ley de la permisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, yo soy, ya lo habíamos platicado, yo soy como soy y tú eres como tú eres. Entonces, al permitir que tú fluyas como tú eres, como yo soy como yo soy y tú eres como tú eres, al permitir que fluyan cada uno de acuerdo a sus expectativas y todo, cada quien va a poder hacer las cosas que quieran hacer. A ver, hablamos un poco de la tolerancia en este aspecto, porque finalmente cuando tú entiendes que cada persona viene aquí a trabajar algo de su vida, a trabajar algo de sus aspectos internos, emocionales, espirituales, energéticos. Aunque te caiga gordo. Aunque sea un narcotraficante, finalmente, y eso es triste hablarlo, pero es que necesitamos trabajar esa parte, porque somos energía que viene aquí a trabajar ese tipo, esos aspectos de la vida. Entonces, si esas partes tú las permites, o sea, tú permites no tolerándolas, pero no penetrando en ellas, estás dejando que las cosas fluyan. O sea, como dicen ahí, o sea, nadie lo van a asaltar si no eres un ladrón. Exactamente, que es de lo que hablamos. Nadie, no vas a ser juzgado por nadie si no eres un criticón. O sea, todo es un reflejo de tu proyección al final. Pero además, ¿qué creen, chicas? No he hablado de numerología el día de hoy. Exactamente, cara. Y entonces... ¿Por qué no terminamos? Yo diría que de hablar de las leyes de, ¿no? Sí. De estas de prosperidad. Porque les tengo una sorpresa. Y ya hablamos de numerología en el último momento. En el último. En el último corte ya. Hablamos de los números. Fíjate, fíjate, y voy a dar pie para que no nos pierdan el siguiente corte. Este, porque cada uno de los números tiene una razón diferente de ser y de actuar. Y eso es lo que hace de maravilla la numerología. Pero también tiene imágenes propias falsas, creencias falsas, que son las que evitan que prosperemos como debemos. Entonces, es un tema muy interesante. Hablemos de esas ideas falsas que no ayudan en la prosperidad. Entonces, pasemos rápido a esto del perdón que estamos hablando. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿cómo tener la mente tranquila, estar en paz? Es difícil perdonar, pero al final el perdón tenemos que recordar que es siempre para nosotros mismos. ¿Desestresaste, dijiste o dijiste perdón? Perdón, que al final es una manera de estar en paz y desestresado. Es algo, o sea, estar la mente tranquila y en paz es muy parecido a lo que es la felicidad. ¿Cuántas veces no sientes una estuda de bienestar? Decir, ay, nada me molesta, estoy súper tranquila, me siento feliz. Y las cosas van, a pesar de los problemas que estás viviendo, a pesar que en el inconsciente te están llegando todos los problemas sociales, puedes encontrar ese momento. O sea, aquí es bien importante darte momentos de meditación, de estar contigo mismo, solamente pensando en ti. Ese es bien importante, darte al menos un minuto al día. Decir, este minuto es para mí. Y este minuto es para que yo esté conmigo y me esté en ese sentido de la tranquilidad y diciendo, ¿sabes qué? Suelto a todos, suelto porque sé que también lo que me hacen en algún momento, en vidas pasadas o en algún momento de mi vida anterior, hice algo para que me esté dando esta situación. Entonces, yo soy el que perdono, a pesar de que lo que me duele el otro. Ok, chicas, pues bueno. Bueno, vamos al otro. Vamos a un corte y regresamos con lo que dice la numerología respecto a nuestra imagen en falsa. Volvemos en un momento. Gracias. Gracias. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx ¡Suscríbete al canal! 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 el que le hace la mala jugada al once, haciéndole creer que es el más próspero de todos, cuando en realidad no necesariamente es eso. Y hablando del doce, comparte un poquito la cuestión del triunfo, el triunfador del tres también lo manifiesta el número doce. ¿Cómo ven, chicas? Pues bien, o sea, aquí vamos a, entra también la última ley de la prosperidad que tiene que ver con nuestra misión divina, o sea, desarrollar esos talentos divinos que te fueron dados y, sobre todo, hacer compromiso con ellos. O sea, digamos, si tienes esas fallas de creencias, ¿cómo vas a hacer compromiso con tus talentos? Ahora, yo creo que... ¿Cómo vas a hacer compromiso con tu misión de vida? Claro, yo creo que no es, no está mal que cada uno de los números tengan una falsa creencia. El problema es, es que... Es creértelo demasiado. El problema es no ver más hacia allá de lo que tú eres. Si tú tienes una creencia de que eres feliz, pero no estás viendo a tu entorno, entonces también tienes que observar qué está pasando alrededor tuyo, porque puedes decir, yo soy feliz, yo soy un siete, estoy feliz, pero finalmente tu entorno no es así. Cuando tú creas las leyes de la abundancia y creas la abundancia, tienes que estar en equilibrio, que eso es lo más importante. Si tú eres un diez y dices, yo soy una persona que tengo mucho conocimiento y todo me sale bien y todo, ¿y qué es lo que resulta? Que, bueno, yo soy, porque a través de mí se pueden hacer las cosas, y no es cierto, porque hay que revisar todo lo que hay alrededor tuyo, qué está alrededor tuyo para que entonces las cosas se hagan bien. Bien, entonces yo aquí diría que lo más importante es que cada un número, cada persona tiene que autorrevisarse, tiene que hacer un autoestudio, que como es un FODA, y entonces a partir de eso ser como quieres ser y dejar ser a los demás. Claro, pero sobre todo aquí importante también con todo esto es ver tu misión de vida. O sea, tu misión de vida que tiene que ver con tus fortalezas, con esos dones que se te dieron y desarrollarlos. ¿Qué va a ser el próximo tema? Vamos a hablar sobre misión de vida. Súper. ¿Cómo aprender a llegar a nuestra misión de vida? Desde el número, desde fallas de creencias, todo lo que quieras. Empezar a conocer. Esa está padrísimo ese tema. ¿Cómo vamos a construirlos? Es a partir de los elementos que tenemos por nuestra constitución numerológica, día, mes, año de nacimiento. Y también. Con nuestras fortalezas y debilidades. Y además. Ver cómo llegar a nuestra misión de vida. Y que obviamente tiene que ver con la ayuda de los demás y con nuestro poder de comprometernos con lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y sobre todo también vivir sin estrés. Porque al final, imagínense, poder estarte comprometiendo lo que te debes de comprometer, te va a bajar el estrés, pero cañón. Vas a vivir más feliz y menos estresada. Y recuerden que la abundancia, en la abundancia entra todo esto, que siempre el fin último es la felicidad. Ok. Y que en la abundancia debemos de tener todos los elementos en equilibrio para poder hacer las cosas mejor. Amigos, muchísimo. Felicidad infinita. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y los esperamos en el próximo lunes a las 12 en otro programa de Desestrésate Ya. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Besos a todos.